El Mediterráneo al fondo, por la tarde, vemos las costas de África perfectamente, y luego ya el resto de imagen es la pura realidad de lo que es la Contraviesa. Es higueras, fincas de higueras, alguna viña sola, alguna viña asociada, mucha tierra sin labrar, abandonada, algunas que se están labrando un año sí, un año no, por ejemplo estos almendros, veis que no se ha labrado todavía, yo creo que este año ya no se labrarán, y se labran un año sí, un año no, por mantenerlo, porque la gente lo tiene, pero no quiere invertir mucho, pero tampoco quieren verlo abandonado. Estamos en la Sierra de la Contraviesa, que es una sierra litoral, que muere directamente sobre la costa de Granada, forma parte de la comarca histórica de las Alpujarras, está separada de la alta Alpujarras, que es la vertiente sur de Sierra Nevada, por un valle intermedio, y es una de estas sierras litorales que separan la Sierra Nevada del mar. Este pueblo de Alpujarras es conocido por tanto contornos de albino, era el único que se conocía, recién me ha recostado la hoja, cuatro bodegas que han puesto por ahí, que nunca han existido, aquí en cada caja había una bodega, una chica más grande, pequeños agricultores, pero bueno, que comían, con eso vivían, se vendía el vino, y ahora pues ruina. Y aquí el vino sale muy tostoso, aquí la viña es muy tostosa, porque está hecho incluso para la mayoría, porque tengo las viñas todavía antiguas, con las marcaciones antiguas, y luego ya han puesto algunas, ahí hay otras largas de un vecino, que esa cita ya puesta para darle con la maquinilla, con la, con el cultivador de la, de nuestra cita, pero las que yo tengo son antiguas, y esas están, ahora están para, para mulos. ¿No quieres sembrar más viños, plantar más viños, ahora? No quería meter las cabras que te las coman, que mato una balda en el tío, porque, ¿y para qué la queramos? Si es que nos queda el cachondeo, que es que no le estoy diciendo que no es broma, que es cierto, que no hay quien asamble por vino, ni quien pregunte por nada, ni se puede vender uva, ni se puede vender vino, pero es que, si se da una vuelta, ya lo habrá comprobado, la gente lo que le dice, es que no, es que yo te lo quiera decir, es que no se vende nada, los únicos caminos en cuatro bodegueros grandes, que han metido por ahí, vino de, traen de otro sitio, mucho más económico, lo hacen más fácil que aquí, no tiene la calidad de este vino, porque no la tiene, pero la gente se lo bebe, le cuesta un rato, y ya está, este vino, o sea, que tenemos mucho mal propio, no lo sé lo que es, si es que está bueno, o es que, que lo creemos, ¿eh? Estamos en la bodega, si no, el otro, ya, gracias. ¿Usted nació aquí? No. Yo no estoy en el pueblo, estoy por encima de la bodega. Los agricultores aquí todos prácticamente han tenido siempre su bodega propia, han tenido su pequeño lagar, su bodeguilla, y entonces pues han ido vendiendo el vino como un podero. Antes mejor que ahora, porque antes se vendía incluso más caro que se venda actualmente. Hace 20 años se conseguía vender el vino más caro que se venda actualmente. ¿Por qué? Porque traen mucho vino de afuera, de La Mancha, incluso de Argentina parece que vienen vinos, y entonces cuesta mucho trabajo al agricultor conseguir vender el vino. Pero que sí, poco a poco, pues se va vendiendo. Este Clarete consta que es en realidad una mezcla de variedades que tuvo éxito regional, pero que finalmente terminó en una desavarición rápida tras un intento de transformación industrial y de concentración, sobre todo centrado en albondón en los bodegueros llamados Lardón y Granados, etcétera, que finalmente fracasaron porque no fueron capaces de entender a tiempo el cambio en la demanda. La demanda regional había cambiado y finalmente pues el precio del vino que aportaban los dos o tres mil bodegueros, cortijeros, garaje que había en la zona, era mucho más caro que el vino importado de La Mancha. De modo que a veces mezclaban el vino de La Mancha con el vino local o incluso exportaban directamente el vino de La Mancha como vino local. Y esto lo reconoció el mercado y la poca demanda que había regional se perdió también. ¿Qué tipo de agricultura? Pues aquí está la viña, la higuera y el almendro. Y los cuatro cuartecillos para el castillo de la casa, de patatas, calabacinos, pimientos, tomates y esas cosas. ¿Fue siempre así o hubo una evolución? Siempre. Ahora es cuando estamos peor. Porque hace treinta y tantos años que valía un kilo de almendras, treinta duros, dando un peseta. Y hoy vale, no llega eso. Y más de treinta duros el kilo de almendras en cáscara. Hoy estamos peor. Hoy no se hace duro, no se hace dinero en la agricultura aquí. Aquí ni en ninguna parte de España, creo. Este cortijo, aquí ya vemos todavía ocho vecinos continuos. Aparte los fines de semana que vienen más. Habíamos ocho vecinos, todavía ocho casas abiertas. Antes había más. Antes tenía la escuela, que está allí en lo alto. Ya no, ya están cerrados porque no hay niños y es. ¿Y el vino es una parte importante de su actividad? El vino por sí, pero ahora no porque no se vende nada. Ahí voy a llevar dos arroz de vino. No se vende nada. Y eso cada quince días. Antes venían algunos aquí. Unos que ya mayores, que están, fallecían muertos. Y otros que no pueden beber total. Que estos, esta escapital terminado. Luego, quien le está buscando otras salidas, pero yo no le voy a buscar ninguna salida. Ni mi hijo. La bodega está a nombre de mi mujer y de mis dos hijos. Pero ellos vienen de fines de semana a ayudarme, pero a pura fuerza. La viña, ¿cuántas hectáreas tiene? No, tenemos muchas hectáreas. Aquí lo nombramos por obradas. Las hectáreas son dos horas y media. Pues hay diez o doce obradas que se pueden hacer. Tampoco, porque aquí lo ponemos, lo que harán los mulos en el día, una obrada. Pues cada dos días y medio es una hectárea, son diez mil metros. Porque estoy quitando viñas. ¿Para qué las queremos si no se vende el vino? Y vamos a quitar más. Y esto del remate, hay que darte. Entendemos que es un problema en este momento. Pero en la situación actual, ¿cuál le da más el vino o las almendras? El vino. El vino da más que se vende poquillo. Ahora ya hace un año que antes se vendía más. Da más que las almendras, por supuesto. Un saludo. Un saludo. Si alguien quiere vivir aquí, la única alternativa que hay es el vino. Porque el vino, la almendra se puede producir a muy bajo coste hoy en montones de zonas. Porque aquí en el coste, porque la pueden mecanizar. La viña, si quiere hacer alguien, el que quiera hacer algún producto de calidad, vino aquí o sea en otro sitio, lo tiene que hacer más o menos a mano. En cuanto que meta máquina, disminuye la calidad. Entonces es el producto que puede tener salida. Porque una vendimia que esté hecha con una máquina para hacer un vino de calidad es imposible. Primero que aquí en la zona no pueden entrar las máquinas por el terreno. Porque aquí lo que prevalece son minifundios. Aquí la gran mayoría son minifundios. Aquí, decir un terreno grande es decir una hectárea en una misma parcela. Tener un terreno grande. Aquí la mayoría de las parcelas son a lo mejor de 2.000 metros, 3.000 metros, 5.000 metros, 6.000 metros. Pero para encontrar parcelas más grandes de esas es más complicado. Estos son terrenos muy duros. Aquí hay que haber nacido aquí para vivir aquí. Esto es muy duro. Muy duro y luego el coste de producción es muerto. Entonces aquí la única salida es calidad. Calidad y en explotaciones pequeñas, familiares. Para que más o menos se restan. Para trabajar todo el año. Tenemos trabajo. Que llueve, pues tenemos trabajo en la bodega. Que está nevando, trabajo en la bodega. ¿Y esa qué edad puede tener? Esta... Puede tener... 60 o 90 años. 100 años. Más o menos. Aquí todo esto estaba plantado de viña, pero... Las filoceras se las cargó. Y antes de la guerra se volvieron a poner la gran mayoría. Los años 20. У tímido. Los años 22. Especialmente, en 40 años. El caer es un gran aire. En 40 años. Cuando nos ponemos un gran grano. Los granoes de la tierra. Todos los granoes de la tierra. Los granoes de la tierra. La tierra. Gracias. Eso aquí lo que se trata es que, a ver, la variedad, la uva, el color, los aromas, está en la piel. Entonces ahí está el mosto y todas las pieles, está todo junto. Y ahora lo que se trata es de que esa piel pase ese color, esos taninos, esos aromas, al mosto. Y entonces hay que estar constantemente hundiendo el sombrero que se forma arriba, a la vez que al fermentar los arujos, el sombrero que se llama, se forma un sombrero, entonces hay que intentar bajarlos, para que estén el mayor tiempo posible en contacto el mosto con esos huevos. Y extraer la máxima cantidad de aromas, de color y de tanino. Y aquí trabajamos los 365 días del año, estamos dedicados a esto, cuando no estamos en el campo, estamos aquí en la bodega. Lo hacemos todo. Hacíamos vino de rosado que se vendía joven, vino que se vendía en el año. Entonces no se sabe, nosotros que no hemos estudiado ni hemos trabajado en ninguna bodega para ahí, no sabemos hasta dónde llegan los vinos. Yo de hecho he probado vino, que lo he hecho, pues voy guardando botellas cada año. Del 2000, que tienen ya 12 años y están perfectamente bien también, que por eso no sabemos decir tampoco lo que habría que hacer para que aguanten más, aguanten menos, que es como están saliendo. No, 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 no. No, 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 no. Esta es la cosecha 2011. Y así está un año que va a estar en barrica y lo embotellaremos en el 2013. Yo nací aquí en el cortijo este y mi padre era también de aquí. Es decir, que hemos estado aquí desde que nací. He estado trabajando, no he trabajado en otra cosa. Nada más que lo que pasa aquí siempre antes se tenía la viña, almendra y higuera. Y luego se sembraba antiguamente. Pasa que ya la cimentera se dejó. En cuanto que se metieron las máquinas, pues se dejó de ir. Ya entonces nada más que bloquear los otros productos. La almendra, el vino y el vino. Pero que ahora lo que más tenemos es viña. Porque es el único producto que si mantenemos y mejoramos la calidad es el único que se puede rentabilizar. Porque la almendra está muy barata. ¿Qué superficie? Tenemos unas 5 o 6 hectáreas más o menos. ¿En viñedo? En viñedo. Luego las fincas son 18 o 19 hectáreas. Pero hay montes, hay almendros, hay armas. Lo que es viña son 5 o 6 hectáreas. A 6 hectáreas ahora más o menos. ¿Cuándo empezó usted realmente a desarrollarse con la viña? Es decir, lo que es la botega la hemos tenido toda la vida. De siempre. Luego lo que es legalmente para poder embotellar esta desde el 92 al 93. Y a partir de entonces lo que pasa es que aquí las viñas que había eran de todas las variedades. Mezcla de todas las variedades distintas es lo que menos había. Y se hacía un vino que era el vino rosado que antes le llamaban costa aquí. Y ahora todavía lo sigo haciendo. Con las viñas que tengo viejas, que tengo unas 2 hectáreas de viñas viejas, lo hago. Pero luego ya empezamos a plantar con un proyecto de reestructuración que hubo en el 90 por ahí. Y se plantó vigiriego, que la vigiriego es autóctona de aquí. Pero estaba prácticamente perdida, extinguida. Entonces se recuperó y trempanilla. En el 97 por ahí puse otra hectárea. Igual la puse de mitad de trempanilla y mitad de vigiriego. Y luego ya hemos puesto después. En el 2000 puse otra hectárea que es actor tinto. El cabernet y trempanilla. Y ahora hace un par de años que unas 2 hectáreas hemos puesto. Ahí ya hemos puesto otra variedad. Hemos puesto ganache, pinot noir. Y hemos puesto hasta petit verde. A ver cómo va por ahí. Que eso es nuevo porque es una uva que es de zona muy trempana porque viene muy tarde. Vamos abajo. No, hacemos de vez en cuando. Cada año hacemos más o menos un análisis. Pero para saber más o menos el grado y todas esas cosas. Pero luego lo normal es hacer más. Y el arranque de la vendimia, cómo decide usted cuándo va a arrancar. Pues ya la experiencia es una idea de la intuición. Nada más ya usted sabe que está madura la uva y hay que comer. Vamos y luego la hacemos también con el control. Luego ve que es de azúcar por ejemplo. Si se lo hacemos. Luego el pH de Manolo si mira más hasta acá. Pero que más o menos. Cuando están los vinos sobre tres y medio, catorce de azúcar. El pH está bien y el acidad está también bien. Aparte de algunos años raros que ven. Aquí. Esta cordillera se llama La Contraviesa. Es una formación geológica curiosa. Porque está entrepuesta entre el Mediterráneo y la Sierra Nevada. Y la curiosidad que tiene es que si miran lugares de todo el Mediterráneo. Solamente hay que irse al Líbano para identificar algo parecido. Si no, no. Digo esto porque es muy importante a la hora de entender el fenómeno de la viticultura. Y porque yo, en fin, he conseguido el acervino interesante o de calidad. Justamente en el monte de lo alto hay una confluencia de cuatro municipios. Es decir, las tierras las tengo en cuatro municipios. Son Cadia, Albondón, Lobras y Murtas. La Contraviesa es esa zona de cotas de 1300 hasta 1400 metros. Y, bueno, por debajo, obviamente, desde los mil y pico metros, se da un fenómeno que no se da a ninguna otra latitud. Y es el choque diurno. O sea, normalmente cuando no hay viento dominante ni nada. Es decir, de influencia del mar y de la montaña. Es decir, en esas alturas se produce en dos direcciones. O sea, durante el día sube la brisa del mar. Y durante la noche el frío o descenso térmico hace que se condense en esas alturas esa humedad del mar. En cómo en estas alturas lo tenemos comprobado tanto en frutos secos como en solo oídos. Es decir, la piel tan fina que realizan debido a esa moderación no estresada. Y en la uva el nivel de acidez tan elevado como si estuviésemos en el norte de Francia o en el sur de Buen Alemania. O sea, son índices parecidos de pH y acidez a la hora de vendimia. Ahí sí que empiezo a reflexionar y a darme cuenta de que ciertas uvas. Porque estoy oyendo y sé que los vinos de Garnacha en el privado son oxidativos, demasiado alcohólicos. Y, uy, pero esto que yo estoy mucho más alto debe ser interesante. Y ahí sí he acertado con uvas mediterráneas y buscándole una situación más favorable en el tiempo. Puesto que el tiempo ha ido cambiando y estas uvas, en realidad, son, digamos, las que miran por su ventana al Mediterráneo. Pero si las ponen en una situación de su memoria perdida, como yo digo, seguramente van a responder con contundencia. Y eso ha sucedido así. Aquí la única variedad que no prosperan son las que son excesivamente ácidas. Porque esto es muy alto y ya no funciona. Ya el ciclo se acorta y no puede que algún año, que ha estado el tiempo que ha durado el verano un poco más, pero en muchos casos no. Ahora, cualquier otra que en un sitio cálido no funciona, la subes aquí y, en seguida, y, sobre todo, uvas blancas. Las uvas blancas, todas se comportan, la mayoría de las que conozco, o sea, de maravillas, ¿cierto? Las que son muy haces, que es caso de las varias de esas que usan en Francia para sacar aguardientes para el coñac, lo que es el colombarque o uñiblado, alguna de estas, ¿no? ¿Moscas tiene? Sí, tengo un poco, pero no me cae muy bien porque es un poco delicada. Sí, es muy sensible al oído y yo aquí no me gustan también cosas que sean, no sé, fáciles a enfermar algo, ¿no? Y tengo dos líneas o tres, hago un poquito todos los años, 200 litros o 300. Detrás tengo el campo este que hemos echado un azufre hace poco, en lo que hacemos, solo hacemos, depende de los años, pero esa es la ventaja también del clima, que al secar después la noche es muy difícil tener enfermedad. Yo no conozco el mildio, aquí arriba, en la montaña, que es una enfermedad muy corriente en todas partes. Vamos, allí es que nada, allí una vez un polvo de azufre en una ocasión es suficiente. Aquí, claro, hay más vigor y depende del año, este año no creo, o sea, que pase casi nada, pero esa es la suerte. No hay tampoco tema de brotir, de pudrición. Claro, el clima es que es súper auténtico y sano. Recuerdo al pobre viejo que me decía, tienes que tener en cuenta que aquí tenemos una salud muy buena, porque tenemos dos aires, tenemos el aire del mar y el aire de la montaña, nos llega. Pero aquí en lo alto yo le pregunté eso, ¿por qué? Dice, por la máquina de aventar. Yo sé dónde funciona y dónde no. Y es la máquina la que le decía, con el movimiento de los vientos en la era, dice, en el lagarto no funciona, pero sube a los castaños, está a mil metros y ya sí. Digamos que lo realmente sorprendente es darse cuenta, o sea, como a una altura de casi 400 metros, los higos se sequen. Eso merece reflexionar. En una montaña, es decir, no es normal. Si no se da esa condición, esa condición, un poco explicaba antes, de que la influencia mediterránea, es como si estuviéramos viviendo en el día dos climas, un clima mediterráneo diurno y un clima continental por la noche. Y ahí es donde están las claves. Es decir, no hace decir que es humedad diaria la maduración sea estresante. Y luego, al descender el frío, lo que hace es que esa pequeña humedad que hay en la atmósfera, es decir, esto lo observo yo muchas veces por la mañana, que levantas piedrecitas, en días que hay notas que la humedad es un poco más elevada y está mojado debajo. Si no hubiera oquedades, muchas veces explico el por qué debo de arrascar la tierra. No profundizar, pero arrascarla. Yo no puedo hacer permacultura ni un tipo de agricultura con cosa verde, ¿no? Porque no hay condiciones. O sea, es imposible. No tengo agua ni humedad para poder permitirme ese lujo. Entonces tengo que arrascar, pero eso me permite eso que he dicho. Es decir, que cierta humedad ambiental se quede ahí depositada. O sea, y crea como una pequeña, digamos, capa de freno a que el sol, o sea, vaya secando, secando la tierra. Que eso sí lo hace si está dura. Tú picas y eso es una piedra para abajo y demostrado. Yo he visto viñas ahí mismo, allí enfrente, un señor dejarla dos años sin labrar y estaban a punto de morir. Sin tocarles. Bueno, Almendros, bueno, es una zona que está repleta lo que es toda esta Sierra de la Contraviesa de Almendros, pero considero que en muchos casos ha sido un grave error, sobre todo en zonas de máxima pendiente, que producen una agresión, o sea, completamente insoportable porque lo que va haciendo es dejando siempre la tierra, o sea, dejando eso, el suelo sin tierra. Aquí es lógico, la viña está en la zona alta y en las primeras fracciones de ladera, por no coger muchas inclinaciones. Porque ahora veréis viñas nuevas que sí que hemos metido una máquina y hemos hecho un bancal, pero antiguamente eso no se podía. Entonces aquí la inclinación que hay es importante, pero todavía se puede manejar. Entonces, todo el mundo tenemos viñedos en la zona alta, en la cumbre de las lomas y en las primeras laderas. Porque imagínate, fíjate allí, en las Almendros podríamos tener viñedos, pero ya sin embargo en la parte baja la inclinación es fuertísima. Ha habido gente que labra con mulos todavía, ya no hay mulos, pero incluso gente que labra con mulos y los mulos se han caído. Yo te puedo enseñar viñas y una bodega García de Verdevique en Cástaras, que es muy interesante. Llegando a la bodega hay viñas pre filosáricas y eso a ti te cuesta mucho trabajo andar por allí porque es que te caes. Y eso para labrarlo con los mulos es mucho, mucho trabajo. Es únicamente eso, para manejar mejor, ¿no? ¿No hay razón o un factor climático? No, no. No, porque si observas aquí en la zona, la gente dice, los viñedos hay que plantarlos a la cara norte y la orientación del niño norte, sur, oeste, oeste y la salida del sol. Aquí eso es imposible. Aquí verás, este está, este, oeste, cara, norte. Sin embargo, tengo otro sitio donde están los niños puestos norte, sur, cara, oeste. Es según la orografía del terreno. Ahí tienes que adaptarte al terreno, no puedes hacer otra cosa. De todas maneras hay que tener en cuenta que estamos a 1.270 metros de altitud, a 50 kilómetros del Mulacén y a 50 kilómetros del Mediterráneo en medio. Sobra sol, sobra calor y el viento también refresca mucho el viñedo. Sí que es cierto que podemos ir, si queréis, a Ujíjar, que hay viñedo también. Y en Ujíjar, viñedo con riego, no es mejor que este sin riego. Aquí refresca mucho en verano por las tardes la brisa del mar y hay un desarrollo vegetativo magnífico de la planta. Y una calidad de uva, tanto en contenido de polifenoles, de azúcar, de acidez, hay un equilibrio magnífico. Sin embargo, en otras zonas más bajas y más en forma de valle, hay problemas de maduración de uva, sobre todo en algunas variedades. Somos siete hermanos, pero los dueños somos cuatro hermanos. Y bueno, llevamos siete años desde 2003 que adquirimos la bodega. Antes trabajamos aquí, plantando viñedos y llevando el campo, lo que es los viñedos, repuniendo viñas, labrando y lo que es todos los trabajos de campo. Y al final, cuando vimos la oportunidad que lo vendían, vendimos otra finca que teníamos en Albondón, porque nos gustaban las viñas. Y nos metimos en comprar la bodega y aquí todo lo que estamos ganando lo estamos gastando, dedicándola a nuestras bodegas, a nuestros vinos, dando calidad. En el campo hemos arreglado, metido algún riego, hemos puesto las fincas, muchas con espalderas, uniformando terrenos. Y luego, por lo que es las instalaciones de bodegas y todo esto, pues mejorando todo lo que hemos podido en infraestructuras para turísticos, para museos, para que la gente las pueda disfrutar. ¿Todavía esa finca no le da mucho dinero? ¿Es otras actividades que le permiten tener su nivel de vida, su manera, su dinero para vivir? Ahora mismo, a base de unos préstamos que hemos sacado grandes, que son los que nos estamos haciendo toda la infraestructura, más la ayuda y el respaldo que tenemos de la empresa que tenemos de maquinaria. Hacemos maquinaria, cruas, camiones, hacemos obra pública y es el respaldo que hemos tenido para poder hacer este proyecto más grande. ¿Pero ya le da ganancia a ese proyecto o está todavía en el periodo de acumulación? Este proyecto está terminando lo que es la infraestructura de esta fase que estamos a terminar y a partir de que terminemos, pues yo creo que nos van a quedar mejores instalaciones para poder trabajar mejor, para que nos cueste menos la producción, para tener nuestro montacargas, almacenes y todo, pues vamos a tener más posibilidad de poder hacer los trabajos más rápidos. Y luego, pues los viñados estamos apostando también por nuevas plantaciones y en el que vamos a tener dentro de unos años, pues yo creo que es una cantidad de uvas considerable, la que no hace falta y casi para la producción nuestra bien, no vamos a necesitar uvas de nadie. ¿Cuánto mide la superficie actualmente del predio? La finca tiene 110 hectáreas de finca alrededor del cortillo, en los cuales hay pues 20 y tantas hectáreas de viñedo y algún otro viñedo tenemos también albondón de lo que era nuestro de mi padre, también la aportamos aquí a la bodega y esta es la finca donde tenemos toda la producción de la uva. Para las instalaciones que ya han hecho 30 y pico hectáreas de viña, ¿está suficiente o piensa aumentar el tamaño de la superficie en viña? No, porque aquí lo que intentamos es tener poco y bueno, aquí intentamos hacer calidad, no es cantidad de uvas porque no vamos por aquí, os da cuenta aquí la labor, los viñados, las pendientes que hay, la montaña que hay, hay que sacar uvas caja a caja, nunca vamos a llegar a poder competir con los mercados de los vinos de Vendimia, con Vendimia ahora ni nada. Aquí tenemos que aprovechar la calidad que tenemos, la altura y la temperatura y sacar calidades y cosas diferentes. Yo tendría esa situación, yo tendría miedo que todo ese fracasa. ¿Usted tiene miedo o piensa que está coherente la inversión que ha hecho? Nosotros la estamos haciendo con todo el cariño del mundo y todas las familias estamos todas apostando por esto, no tengo miedo, no tengo miedo, pues por haber tenido miedo no estaría, no dormir, además no dormir no duermo, pero no estaría tranquilo, pero espero que con el respaldo que podamos tener de otras cosas, pues esto que funcione y al final con toda la infraestructura tiene que funcionar, porque si no funciona con las instalaciones que tenemos, con fincas, con viñadas, con todo montado, tendríamos que hacer muy torpes ya para que no funcionara esto con todo. Más difícil es empezar de nuevo, comprar mobiliario, esto, lo otro, y ahora ya con todo lo que tenemos montado, habrá que trabajar para pagar las letras y para que cubre la gente. Con eso no es suficiente. Por los tiempos que corren, por la que nos está cayendo con la crisis, y es un momento difícil, pues invertir ahora un momento para parar sin hacer nada y ver lo que pasa. Pero no ha pillado medio terminar la obra, y si no terminamos no podemos terminar y poder presentarle a toda la gente en condiciones, con todos los jardines, con tonteros terminados. Tengo que buscar bastante salida. He estado mucho tiempo parado con las obras, con todo esto, pero necesitamos salida. Lo que sí vemos es que cuando hemos salido por ahí a algún lado, pues la aceptación y el vino que a la gente le parece maravilloso y no nos ponen pega. Pero tenemos que buscar bastante mercados fuera y en nuestra comunidad, Andalucía, y luego pues hemos estado en Alemania, en Berlín. Hemos estado ahora, viene la semana que viene una cadena de Holanda, grande, no sé cómo se llama, que han llamado esta mañana que viene en el día 13. Y viene el jefe de los supermercados con cinco trabajadores a degustar los vinos, van a probar los aceites y para meter en la cadena los productos a ver si les parece bien. Esto lo estamos, la bodega, para poder visitarla. Aparte, llevamos un museo con unos personajes virtuales en el que puede venir la gente a disfrutar un día entero con los niños, con columpios, colchones que pasen ahí, no hay peligro de coches. Los padres estén aquí todo el día en el campo y luego los padres puedan divertirse aquí, comer, beber y tenemos un alojamiento. El proyecto, cuando esté terminado, va con 32 apartamentos. Ahora mismo tenemos cinco apartamentos para poder dormir aquí en la bodega. Y luego pues los niños puedan conocer también lo que es la historia de la contrabiesa, porque abajo en el museo se les va a representar lo que ha sido desde hace 200 años, la historia de cómo se pisaba la uva, cómo se acarreaba con los mulos, los envases que había desde pellejos, garrafas... Todo el procedimiento se los va a mostrar ahí en el museo. Y luego, pues, hacer escatas y el enólogo puede, por ejemplo, mostrar todo lo que va a hacer el museo fuera en la calle y cada niño que pueda visitar en la orilla va viendo una variedad de uvas. Y ahí, pues, demostrar lo que es tempranillo ganarse a todas las variedades que tenemos en la finca y la gente, pues, que se lleve las ideas claras de... Cuando vean y echen un día de cata, vean la uva, vean... Pues, van a entrar más en el tema del mundo del vino. Y cuando viene alguien aquí, pues, al final... Es verdad que cuando llega un restaurante, cuando ven la bodega, pues, se van con... Muchas veces no saben de lo que hablan, ni del vino, ni nada. Son camareros porque lo han puesto, pero... Cuando echan, vean lo que es tempranillo, carnacha, cómo se hace, lo que es crianza, cuál está en madera, cuál no va en madera... Pues, lo que intentamos aquí, que da un poco formación... Para que la gente, pues, aprenda un poco y les guste y cuando vean nuestros vinos, pues, que los compre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!